La semana del 8 al 12 de febrero en Acacias 38 Capítulo 1423 Lunes, 8 de febrero, Aurelio recibe una extraña visita en su casa. Hortensia sorprende a Azucena y a Guillermo hablando solos en casa. No quiere que su hija tenga relación con alguien como él. Lolita repara en unos hombres que parece que están persiguiendo a Fidel y decide alertar al hombre. Genoveva recibe del detective Cuevas los informes que pidió sobre David Expósito y Rodrigo Yuchi descubre toda la farsa que Aurelio ha montado. Aurelio recibe una extraña visita en su casa, Don Matías, un capellán que guarda cierta información sobre la muerte de su difunta hermana Natalia. Capítulo 1424 Martes, 9 de febrero, Ignacio empieza a interesarse por Alodia. Genoveva lanza amenazas a David, justo antes de ofrecerle un trato que éste rechaza. La señora percibe la tirantez que hay entre los criados Marcelo y Luz Divina y toma nota. Más tarde intenta que Aurelio delegue en ella el tema inmobiliario. Aurelio rechaza su seducción. Fidel explica a Lolita quién es. Lolita confirma que su suegro le está engañando respecto a la ocupación de su nuevo amigo. Fidel va a aclarar las cosas con la de Cabraigo y ella se lo deja claro, no le gustan los mentirosos. Cuando Guillermo le confiesa a su abuela que ha estado en la academia viendo a Azucena llega una sorpresa al restaurante, Pascual. Liberto facilita una conversación entre Guillermo y Azucena, hay buena química entre los jóvenes. Ignacio muestra atención por Alodia y decide llevarla al teatro. José se alivia y lo comparte con su amigo Liberto. Capítulo 1425 Miércoles, 10 de febrero, Rosina y Hortensia conocen a Pascual y se sorprenden con él. Aurelio recrimina a Genoveva sus intromisiones. Tras otra discusión entre Marcelo y Luz Divina, Genoveva intercede por la criada. David intenta animar a Valeria en vano. Ramón y Liberto hacen las paces y el Palacios lo invita a una tertulia. Lolita se da cuenta de que Ramón y Fidel se retroalimentan en sus opiniones radicales. Tras las palabras de Pascual a su hijo sobre no enamorarse, Inma le pide que no sea tan duro con el chico. Pascual le dice que sabe perfectamente lo que le conviene a Guillermo. Rosina y Hortensia conocen a Pascual y se sorprenden con él, aunque más tarde lo critican ante Liberto. La pierna de Felipe va recuperándose poco a poco, pero Ignacio vuelve a discutir con Dori y más tarde habla mal de ella con su familia. Por su parte Servando planea regalar un rosario nuevo a Fabiana. Capítulo 1426 Jueves 11 de febrero, Lolita y a Fidel tienen una misteriosa conversación. David se ofrece a buscar a Rodrigo, pero Aurelio tiene otros planes para Valeria. Aurelio encarga a Marcelo que falsifique una carta de Rodrigo. Genoveva oye a Aurelio pedir a Mañas que consiga los locales del barrio como sea. Cuando Marcelo está escribiendo la carta se va a la luz. Lolita busca refugio en la pensión para no volver a discutir con Ramón y le desvela a Fabiana la identidad de Fidel. Casilda ve a Lolita y a Fidel enfrascados en una extraña conversación. Dori finge no acordarse de la medicación de Felipe y se lo lleva a pasear al río. La situación de los rubios sigue mal, pero Rosina se niega a vender el piso para invertir el dinero en el negocio de las academias. Liberto y Pascual se conocen en la calle y comienza una buena amistad. Capítulo 1427 Viernes, 12 de febrero, Dori empieza a manejar a Felipe. Valeria sorprende a David con un obsequio inesperado. David agradece su gesto y ella toca el piano para él. Cada vez hay más química entre ellos. Marcelo le entrega a su señor la carta falsificada y le advierte sobre Genoveva. Cuando Valeria y David están a punto de besarse aparece a Aurelio con la supuesta carta de Rodrigo. Lolita le recuerda a Ramón los consejos que daba a su hijo y le advierte que, si le sucediese algo malo no llorará por él. Felipe vuelve a casa alterado después de su paseo, Dori accede a darle su medicación. Dori esconde un artículo que Ramón trae para Felipe y le convence de que se rebaje la medicación. Tras la buena conexión con Pascual Liberto les cuenta a las hermanas Rubio sus impresiones sobre el valenciano. Rosina plantea la idea de que quizás Guillermo no sea tan mal partido para Azucena. Pascual descubre que Guillermo va a clases para estar cerca de Azucena y le ordena que abandone las clases. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!